Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Bueno, desde acá, desde la ciudad de Ushuaia, acá en la San Martín, lleno de blancos vamos a presentarles esta nota con la policía de Ushuaia vamos a mostrarles cómo es que hacen accionar el DNU los requisitos para poder circular, las cadenas obligatorias vamos a ver cómo se desarrolla todo el accionar de los policías todo en este video, así que quedate y mira esta nota Estamos haciendo controles en diferentes puntos de la ciudad en estos momentos nos encontramos en lo que es Maipú y Yaganes bueno, la finalidad del control es, más allá de solicitar la documentación pertinente para circular también se requiere y se concientiza a las personas las nuevas reglamentaciones en vigencia para circular lo establecido a través del Decreto Nacional de Emergencia entonces, tenemos en cuenta que a partir de las 18 horas solamente puede circular por cuestiones de urgencia entonces, concientizamos a la gente que si no tiene una necesidad imperante de salir a la calle, que se queden en su casa con esto evitamos que el virus circule por la ciudad y si se cuidan ellos, también nos cuidamos nosotros a partir del mayo de este año, a partir del 13 salió en vigencia lo que es la circulación con cubiertas con clavos tengamos en cuenta que para lo que es la ciudad no se puede circular con cadenas con clavos solamente con lo que es sílica o clavo en las ruedas de tracción, que es lo que se requiere bueno, soy el subcomisario Medina perteneciente a la comisaría tercera de la ciudad de Ushuaio ahora nos encontramos acá en el estracamento 365 ubicado al ingreso de la ciudad de Ushuaio nosotros controlamos todo lo que serían los papeles los papeles tienen que estar en regla el único caso que se excepciona momentáneamente y hasta nuevo aviso sería el carnet de conducir, que estén vencidos los seguros, las RTO que se encuentran en vigencia, normales en caso de edad positivo, ellos mismos proceden a la incautación del vehículo al acarreo y al resguardo del mismo en el predio judicial de ellos en mayoría de los casos puede pasar por RTO vencido falta de seguro y bueno, control de alcoholemia en algunos casos que mayormente no se dan acá porque el hecho de que al ser egreso de la ciudad las personas tienen conocimiento de los papeles que tienen que tener en regla mayormente se da dentro de la ciudad, del ejido urbano donde ya actúa directamente la municipalidad de Ushuaio bueno, ellos proceden al fajado y al acarreo en grúa y bueno, se le abran las actas correspondientes en el caso, por ejemplo, en la ciudad el personal municipal labra las actas y después se le cobra la multa todo eso se cobra pero eso ya es más que nada municipal nosotros ya no tenemos la injerencia en ese sentido el tema que más se da por ahí en los casos de personas jóvenes por ahí que tienen esos vehículos modificados mayormente los camiones están incorporando las cadenas en otros sectores pero ahora se le está exigiendo en estos momentos se está exigiendo la salida obligatoria con el tema de las cadenas colocadas por ejemplo, si tengo un neumático normal por ejemplo, voy al anónimo y compro la cadena líquida esa que venden que es top de ventas ¿sirve eso para acá o ya es una infracción? no, no está permitido la salida de los vehículos de pequeños cortes con cadena líquida porque la cadena líquida tiene un tiempo de duración nada más y no duraría muy mucho data 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia